No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué quema en tu boca Y no hay a mis santos, no hay sangre fuerte en tu boca No sé cómo fui a quererte y cómo le fui adorando No sé cómo mi infeliz me voy a soltar De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer me siento tan solo para adorar y vivir. Que influencia tiene en mis labios, y cuando me besas siempre, y hace que me sientas la voz, y llamo de los besos. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer me siento tan solo para adorar y vivir. Que influencia tiene en tus labios, y cuando me besas siempre, y hace que me sientas la voz, y a Dios le pido olvidarte, y al amanecer me siento tan solo para adorar y vivir.